La guerra entre Rusia y Ucrania está por cumplir dos años y no se avizora una tregua ni mucho menos un final de los combates. Aunque desde octubre del año pasado, cuando empezó el conflicto bélico entre Israel y Jamás, los combates en el este de Europa quedaron algo relegados de la tensión mediática, sus alcances siguen a la orden del día. Y algunos de estos no dejan de sorprender. La más reciente caramusa derivada de este conflicto involucra a Ecuador. Sí, nuestro vecino del norte estaba enfrascado hoy en una disputa con Rusia debido a la decisión del gobierno ecuatoriano de entregar sus armas de la era soviética a Estados Unidos para que sean presumiblemente transferidas a Ucrania. Esta historia empezó a principios de enero, cuando el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, aceptó la oferta de Washington de intercambiar antiguos equipos militares soviéticos millones de dólares. Hemos comprobado que es chatarra y dentro de convenios internacionales no se puede transportar material bélico, pero sí chatarra de este tipo. Se justificó Novoa para realizar el trueque, añadiendo que su país no va a cortar sus relaciones con Rusia. Pero en Moscú no cayó bien esta determinación. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, respondió que si se tratara de chatarra, difícilmente Washington propondría su cambio por equipos modernos, por cierto, por una cantidad bastante alta. El cortocircuito no ha quedado solo en lo declarativo. El Servicio de Inspección Fitosanitaria rusa solicitó hace unos días la suspensión de las exportaciones de cinco compañías bananeras ecuatorianas. Aunque el organismo señaló que la prohibición de la importación del plátano se debe a la detección en la fruta de un insecto devastador como la mosca jorobada, está claro que se trata de una represalia comercial. Solo para darnos una idea del intercambio, nueve de cada diez plátanos importados en Rusia proceden de Ecuador y en el 2023 Rusia fue el primer comprador de la fruta ecuatoriana con 72 millones de cajas de bananas. El plátano representa además el 82% del total del valor de las exportaciones de Ecuador a Rusia. Es muy importante, no hay ningún mercado que supla esa demanda, ha dicho Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Bananos de Ecuador, sorprendido aún por la drástica decisión rusa. Y ojo que las restricciones no quedarían con los plátanos, pues la agencia fitosanitaria también ha pedido a las autoridades rusas cesar la certificación de claveles procedentes de Ecuador debido a la supuesta presencia de trisanópteros en estas flores, otra peligrosa plaga. Volviendo a las armas, el de Ecuador no es un caso aislado. Como parte de la ayuda militar que brinda a Ucrania, Washington está canjeando con sus aliados armas de origen soviético para enviarlas a Kiev y a cambio estos reciben material moderno de manufactura estadounidense. Consultado por nuestro diario Andrés Gómez de la Torre, especialista peruano en temas de defensa, nos dice El armamento de origen soviético que tiene Ecuador es mínimo, no se compara con el que posee el Perú. Nuestro país está siendo tentado hace tiempo para triangular este arsenal, pero hay que tener mucho cuidado y prudencia con los pasos que se dan en un conflicto cuyo desenlace es impredecible e imprevisible. Gracias. 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 Gracias.